¿Qué tal mis hermanos venezolanos dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, pero con un solo corazón, el corazón de Venezuela? Quiero decirle a todos ustedes, quiero participarles, que debido al clamor popular de toda esa gente que nos ha estado apoyando en este bello proyecto para recuperar a la Venezuela que queremos, a la Venezuela que soñamos, quiero decirles que hemos tomado la decisión responsablemente de ir como candidato independiente a las elecciones del 2024. Ahí los espero, las puertas están abiertas. Nuestro corazón es grande, todos cabemos en la nueva Venezuela, esa que queremos construir. Quiero darle las gracias a toda esa gente, nuestros líderes de barrio, nuestros líderes de calle, nuestros líderes municipales, parroquiales, estadales y a todos los que están en este gran movimiento, quiero darle las gracias, sobre todo a esas más de 400 mil personas que firmaron a favor de este proyecto de la nueva Venezuela. Gracias a todos. Esto no se acaba hasta que no se acaba. La pelea es peleando, esto no es una carrera de velocidad, esto es un maratón y los invito a que me acompañen en esta gran carrera para recuperar a Venezuela. Con Rauseo me rasteo. Confíen en mí. La pelea es pelea. Confíen en mí.